Amigos y amigas, el supuesto periodista de la FM, Luis Carlos Vélez, le salió el tiro por la culata y evidenció la rabia que le dio por una encuesta que él mismo hizo en su cuenta de Twitter. Ahora le dio a Semana, a todos estos supuestos periodistas que hacen parte de esa línea editorial del uribismo, hacer encuestas en Twitter, esperando tal vez que sus candidatos ganen, que al parecer en esta ocasión han promovido de sobremanera al candidato a la presidencia Federico Gutiérrez, al parecer va a ser uno de los alfiles del uribismo en el 2022, y andan publicando encuestas. Esas encuestas, como les he dicho en reiteradas ocasiones, son fácilmente manipulables. Van a Google, buscan comprar votos para encuesta en Twitter, les aparece, pagan 100, 200 dólares, y de esa manera pues ganan una encuesta en Twitter. Eso lo hacen, y ha pasado, y pasó con la encuesta que hicieron con Alejandro Gaviria, que en una hora consiguió como 40 mil votos o 30 mil votos en la encuesta que hizo la revista Semana, y pasó a Gustavo Petro, que eso pues es prácticamente imposible, mientras una encuesta sigue avanzando poco a poco durante las 24 horas que dura, se van moviendo pues los porcentajes, cada quien va ganando, se sobrepasan y así, pues van durante las 24 horas en eso, pues se supone que es una encuesta que va de manera normal. Pero cuando en una encuesta, en una hora, cambian los resultados, es porque compraron votos. Sin embargo, esta encuesta que hizo Luis Carlos Vélez, y bueno, debo reiterar, como siempre digo, que las encuestas en Twitter no tienen ningún sentido porque compran votos, porque eso no refleja en la realidad de nada. Twitter representa que el 3, 4%, 3% del país, ni eso, yo creo que representa el 1%, o sea, muy pocas personas están en Twitter, no representa la realidad del país, ni el sentir de un país. Entonces, a mí lo que me da curiosidad y me da interés de esta situación es la rabia, y cómo se les nota a estos supuestos periodistas cuando Petro siempre les puntea en esas encuestas, y no logran que sus candidatos ganen. Estas son las notas que están saliendo ahorita sobre Luis Carlos Vélez, que anda con la rabia y se emberracó por esta encuesta. Fue esta. Esta fue la que hizo Luis Carlos Vélez, donde Petro quedó con el 28%, Gaviria con el 27%, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez con 24% y Zuluaga con 21%. Acá claramente se la ganó Petro, supuestamente estuvo muy reñida. Por lo general Petro no le dedica tiempo a este tema de las encuestas, sí veo mucho a gente que siga a Petro compartiendo las encuestas en Twitter, buscando que vayamos a votarle a Petro en cada una de las encuestas, eso se ve mucho, por eso Petro prácticamente siempre la gana, pero no, estoy seguro, no desde la campaña de Petro van a pagar para ganar una encuesta en Twitter, eso es una bobada, y además pues porque siempre la gente va y le vota a él, pero de acá para abajo sí he visto cosas muy raras en estas encuestas de Twitter, que ganan miles de votos en un segundo, en un minuto ya sobrepasan al otro, o sea, es porque le meten platica a las encuestas, y pues acá supuestamente hubo un empate. Entonces, la respuesta de Luis Carlos Vélez fue 83.115 cuentas participaron en este sondeo sin ningún valor estadístico, claro, como ganó Petro, segundo quedó Gaviria, y de ahí para abajo pues quedaron sus amigos del uribismo, los amigos de Luis Carlos Vélez, entonces ahora resulta que no tienen ningún valor estadístico, mi pregunta es, si esas encuestas no tienen ningún valor estadístico, ¿por qué habla de un triple empate? e inicialmente, ¿por qué las hace? Si no tienen ningún tipo de valor estadístico, ¿para qué hacer esas encuestas en Twitter? Yo me pregunto, lo más seguro es que hagan esas encuestas buscando, que reitero, estas encuestas en Twitter no representan nada, no sirven para nada, y hago el video porque me causa curiosidad la reacción de este personaje, que me tiene bloqueado, me toca venir a estos artículos para ver lo que dice, pero entonces, ¿para qué hacen las encuestas? ¿Qué buscan? Que si gana su candidato, Fico o Zuluaga, van y sacan una nota al respecto diciendo, encuesta de Luis Carlos Vélez llevó a que Fico o Zuluaga ganara con tanto porcentaje, tantos votos sacaron, ganó la encuesta en Twitter, esto refleja cómo se mueve el tema político, no sé qué, hacen la nota y arman el escándalo y lo ponen y llaman la atención con ese cuento, para eso las hacen, sin embargo, les ha quedado de para arriba ganar muchas de esas encuestas que ellos hacen en Twitter, que no sirven para nada, pero las hacen, y él mismo dice, no tiene ningún valor estadístico, entonces, ¿para qué la promueve? ¿Para qué lo vemos armando encuestas en Twitter? Sin embargo, hoy creo que, dice él, creo que efectivamente tendremos un voto finish en la primera vuelta, veremos, es decir, según Luis Carlos Gaviria, por una encuesta en Twitter, por una encuesta en Twitter que, según él, acaba de decir, no tiene ningún valor estadístico, en la primera vuelta va a haber un voto finish, es decir, que va a estar, según él, Petro, Gaviria, Fico y Zuluaga, con el mismo porcentaje de votación en esa primera vuelta, entonces, ¿qué? Defínase. Si tiene un valor estadístico para asegurar que habrá un voto finish en la primera vuelta, no será este tipo de tweets, de mensajes, de encuestas, con las que estos supuestos periodistas, o sea, lo que buscan es intentar meter en la contienda electoral de sobremanera a Fico y Zuluaga, comparándolos con un candidato como Gustavo Petro, que ya tiene ese bagaje de tantos años, que sacó 8 millones de votos en el 2018, que realmente los que votaron por él, así en primera vuelta, si no estoy mal, 4 millones y pico, ya segunda vuelta, 8 millones de votos, ya tiene un recorrido, mucha gente que lo apoya, intentan equipararlo con los otros tres, y yo creo que especialmente con Fico y Zuluaga. Hablando de el voto finish, que van a llegar a ese punto, que en la primera vuelta será así, triple empate, o sea, si ven, toda la manipulación que sale, o puede salir de una simple encuesta que hacen en Twitter, y un tuit que posteriormente publica Luis Carlos Vélez, obviamente emberracado, con rabia, porque no le salió la jugadita como él quería, y termina catalogando la encuesta como algo sin valor estadístico, pero después sí lo utiliza para decir que habrá un voto finish. Cosas curiosas, ¿qué pasan con estos supuestos periodistas de este país? Claramente Luis Carlos Vélez lo veremos, junto a Vicky Dávila, buscando todas las formas de acá en adelante, para posicionar los nombres que le favorecen al uribismo, para posicionar en sus medios de comunicación, las estrategias sucias, porque en la FM salió una noticia en contra de Gustavo Bolívar, asegurando que supuestamente él había votado y promovido una ley en el Congreso de la República, un proyecto de ley que lo beneficiaba hasta económicamente. Resulta que Gustavo Bolívar después publica las gacetas oficiales del Congreso, donde él se declaró impedido para esa ley y no la votó. Todo ese tipo de estrategias y de campañas sucias es lo que pretendan hacer para que en el 2022, pues el camino le sea más fácil al uribismo. Colombianos, hasta acá este video, muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.